Tenemos comunicación con México, con el experto en comunicación política, don Ignacio de Moya. Don Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿es habitual esto de copiar y plagiar campañas y eslóganes políticos a líderes de otros países, con la intención de que nadie se entere en tu país? Pues supongo que es habitual por parte de los malos profesionales y la gente que no tiene creatividad. En realidad, entiendo que en el caso del candidato Gabilondo, obviamente el Partido Socialista estaba en una encrucijada entre lo que es posicionar la marca PSOE o posicionar al candidato, en este caso Ángel Gabilondo. Entiendo que posiblemente tenía menos negativos el candidato que la propia marca, en el caso de Madrid. Entiendo también, a partir de ahí, que como en toda estrategia de comunicación, sobre todo cuando quieres posicionar a una persona, hay que realizar como mínimo un FODA. Para aquellos televidentes que nos estén viendo, decirles que un FODA es simplemente un cuadro donde se enmarcan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas que puede tener la persona o la marca en sí, y a partir de ahí se construye un relato. En el caso de Ángel Gabilondo, como hemos visto bien ha plagiado el esposo de De la Rúa, en el año 99, cuando le ganó la campaña a Carlos Menem. Pero el contexto es totalmente diferente. Un spot de ese tipo, ya no voy a hablar del plagio en sí, un spot como el que ha hecho Ángel Gabilondo, obviamente suele o debe ir acompañado de una comunicación de contraste. En este caso, ni siquiera la comunicación de contraste entre lo positivo y lo negativo la puede aplicar, porque la gestión en Madrid ha sido una gestión muy buena, está siendo una gestión muy buena por parte de Isabel Díaz Ayuso, y entonces solo trata de corregir aquella percepción por parte de la ciudadanía que pudieran tener de Ángel Gabilondo en cuanto a que es aburrido, que es soso, que no vende, y más allá de eso no tiene nada. Para mí es un spot vacío y un spot que no posiciona como tal ni siquiera al propio personaje. Pero, don Ignacio, ¿es efectivo tratar de identificar la sosería con la seriedad? ¿Le puede dar un rédito electoral? Es positivo cuando realmente los... cuando tienes un contexto en el que puedes jugar realmente, como digo, con una comunicación de contraste. Cuando tú posicionas aquello que tú eres frente a lo que está sucediendo, es positivo siempre y cuando lo que esté sucediendo no sea bueno para la ciudadanía, siempre y cuando se estén haciendo mal las cosas. En ese sentido podría tener un carácter identificador, pero aquí no nos encontramos en ese contexto. Como digo, no se puede hacer una comunicación de contraste con respecto a qué ha hecho el Partido Popular mal en Madrid, que seguramente tenga cosas que mejorar, obviamente, como cualquier gobierno y cualquier gestión, y qué es lo que puede hacer él bien. Más allá de eso, no puede buscar ni siquiera tratar de posicionar un propio mensaje por parte del PSOE, porque la izquierda en este momento en Madrid, si es que tuviera posibilidades de gobernar, también dejan una encrucijada al propio Partido Socialista, porque esa izquierda estaría comandada por Pablo Iglesias. Yo dije hace una semana o dos semanas que la jugada de Pablo Iglesias se lo juega todo en una carta, pero es muy inteligente, porque no estando en el Parlamento puede presionar al Partido Socialista y puede ser la llave para que ese gobierno se mantenga o no. Pongámonos en situación de que el Partido Socialista, junto con Más Madrid y junto con Podemos en un momento determinado, pueden gobernar. ¿Gobernaría Ángel Gabilondo? Seguramente no. Seguramente Pablo Iglesias pediría ser el presidente de la Comunidad de Madrid a cambio de no paralizar la gestión gubernamental a nivel nacional. Entonces, no es un mal spot, pero para otro contexto, no para el contexto actual. Hombre, yo me imagino que lo que pretenden es coger el máximo defecto que reconoce que tiene su candidato para tratar de convertirlo en atributos positivos. Ya sé que de mí van a decir que soy un soso, pues antes de que me lo digan, lo asumo yo, pero trato de identificarlo con algo positivo, que es la seriedad. ¿Cómo ve usted al candidato Gabilondo? El candidato Gabilondo es un candidato muy culto, muy educado. Yo tuve oportunidad de conocerlo, de hecho, en la sede del PSOE en Madrid, hace unos años, cuando estuvo en la Cumbre Mundial de Comunicación. Tuve oportunidad de ver una charla sobre construcción de mensajes en la que él estaba presente y era una persona muy cordial, muy atenta, muy inquieta en cuanto a cosas que él ya, en teoría, sabía, pero que a lo mejor se podían mejorar. Pero eso no nos vende en una candidatura. Una candidatura, por lo general, la gente espera emotividad, espera pasión, espera solución a los problemas. Y es cierto que en momentos de mucha polarización se puede esperar determinada moderación, pero esa moderación la tiene que encarnar alguien que muestre ganas, que muestre apetito, que muestre hambre de querer hacer las cosas. Y el candidato Gabilondo no se encuentra en esa línea. Como digo, en este escenario, lo que han intentado de hacer dentro de ese FODA son esas debilidades que pudieran ocasionar determinadas amenazas, tratan de convertirlas en una oportunidad como en el caso de De la Rúa. De ahí a que funcione, yo creo que va a tener más rédito su número dos que él mismo en cuanto al poder atraer votos. No obstante, en Madrid también es cierto que tiene más peso el propio Ángel Gabilondo que el propio PSOE en este momento por toda la mala gestión a nivel nacional y toda la repercusión que tiene esa gestión en los diferentes candidatos del PSOE en las distintas comunidades. Y no solo eso, don Ignacio, aquí en Madrid todo el mundo sabe que votar a Ángel Gabilondo es exactamente igual que votar a Pablo Iglesias o votar a Íñigo Errejón. Al final esas izquierdas van a confluir en lo mismo. Pues es que si todo pertenece a un mismo ideario totalitario y que pretenden llevar a España, bueno, pretenden llevar, no, ya la han llevado a la ruina económica, pero pretenden tener una España totalmente sumisa, pues obviamente el candidato será Pablo Iglesias. Como digo, desde abajo él, esa jugada puede, si le sale bien, puede presionar mucho hacia arriba. Aunque hemos escuchado a miembros del gobierno socialista a nivel nacional decir que Ángel Gabilondo, aunque él diga que no pastará nunca con un Pablo Iglesias como este, ya hemos escuchado a Ábalos, por ejemplo, decir que bueno, que eso está por ver. Yo en ese sentido recuerdo cuando tenía 15 años y le decía a mi padre que iba a volver a las 7 de la mañana, mi padre me decía que procurara estar a las 3 y yo estaba a las 3, ¿no? Al final acabamos cediendo al ente superior. Es un peligro que puedan gobernar. Yo siempre digo que un buen gobierno se distingue no por la cantidad de ayudas que le puedes dar a la gente, sino por el número de gente que puedes reducir para que no necesiten ayuda. Y en este caso vemos como el Partido Socialista lo que busca, o la izquierda en general, lo que busca es todo lo contrario, es tener a toda la gente dependiente de ellos para poder ya de una forma clara romper con la Constitución, romper con el propio sistema democrático, establecer, romper, acabar con la monarquía y establecer una república y encaminar a España hacia los designios que ellos consideran son los idóneos. Hablemos por un momento de la candidata Isabel Díaz Ayuso. La verdad es que ella poca campaña necesita, simplemente con mostrar su gestión ya lo tiene todo hecho. Aporta además una serie de atributos de firmeza frente a la izquierda que yo creo que lo hacen muy popular, pero es que para colmo en una frase resumió todo el mensaje de la que sería su campaña, o comunismo o libertad. ¿Qué opina de ella? Me parece, ya lo dije también en otro programa, que es el mayor activo que puede tener el Partido Popular y en general la derecha, ahora mismo a nivel, no solo de comunidad, sino a nivel nacional. Escuchaba a un sociólogo el otro día en el programa, no recuerdo su nombre, que decía que algo tan simple como reducir una campaña, algo tan sencillo como reducir una campaña a un eslogan de comunismo versus libertad, era demasiado simplista y casi populista. Yo difiero totalmente, me dedico a la comunicación en este sentido, trabajando en campañas, generando narrativas, esloganes, etc., llevando estrategia y considero que los mensajes más sencillos normalmente suelen ser las respuestas a los problemas más complejos. Ante una situación como la que estaba viviendo España, donde cada día ganaba más terreno el relato comunista, el relato totalitario, el relato del enfrentamiento, y donde la derecha hasta cierto punto se mostraba relativamente pasiva a la hora de enfrentarlo, simplemente mostrando lo bueno del liberalismo, pero no atacando al comunismo, creo que ha sido la mejor opción que podía haber, plantar ya directamente cara. Creo que los hechos de Isabel Díaz Ayuso van a hablar por ellas más que sus propias palabras. Las palabras ganan campañas, pero los hechos mantienen gobiernos, o los quitan, pero en este sentido lo puede mantener, y creo que hay una gran responsabilidad. Va a depender también de Vox. Ayer tenía oportunidad en otro programa con el amigo Pedro Luis Pedrosa de comentarle, para mí hay una gran responsabilidad en Vox en algo. Vox ha crecido por ser congruente con respecto a sus ideas, su forma de actuar, independientemente de que gusten o no gusten a mayor o menor número de personas. Lo que hace crecer a Vox es ese sentido patrio, ese sentido de Estado. Creo que eso debería aplicarse en Madrid. ¿De qué manera? Ya que Isabel Díaz Ayuso, ya que el Partido Popular ha sido el que ha confrontado, de forma además muy clara con ese eslogan, comunismo-libertad, a Pablo Iglesias y a la izquierda en general, no creo que Vox tuviera que hacer en este momento una campaña excesivamente frontal para que aquellos votos, haciendo obviamente una campaña de contraste, pero una campaña relativamente fina, no se disputaran los votos con el Partido Popular, sino que dejase que el Partido Popular creciera. Porque sí puede llegar un caso en el que, si Ciudadanos llega a pasar, que es complicado, pero si llega a pasar esa barrera electoral del 5%, la derecha podría estar en un aprieto a la hora de formar gobierno. Y a lo mejor mucha gente puede entender que eso supondría que Vox no está siendo fiel a sus ideas, para nada. Yo creo que eso demostraría mucho más su sentido patrio, su sentido de querer que las cosas se hagan bien y a nivel nacional, a posteriori, le haría crecer mucho más. Sin lugar a dudas, y de hecho ya han establecido un pacto de no agresión, el Vox y el PP en la Comunidad de Madrid, en la operación más inteligente de la derecha española de los últimos tiempos, sin lugar a dudas. Don Ignacio de Moya, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a ustedes, un abrazo fuerte, cuídense mucho, nos vemos pronto. Un saludo. Don Pedro Luis, vamos a ver usted, también que se dedica al tema de la comunicación política.